Hola, buenos días. Estamos en el dominio esquiable Gran Valira, en el sector del Tarté. Este bar de aquí se llama La Barset, que es un lugar donde vamos a desayunar ahora. Tiene un muy buen esquí, es súper conocido en Andorra por la parte de cuando acabas de esquiar, de venir aquí a tomarte algo. Está abierto hasta Las Nuevas, ¿no? De hecho me parece o así. Es una zona que de verdad vale la pena visitar.